Jum jum jum, acá entrando en mi cuarto. ¡Ah! ¿Y eso? Májajajaja, soy un monstruo y tengo tu silla. No, ¿qué voy a hacer? ¡Ya sé! Te voy a matar. ¡Prrrr! Ah, lo maté. ¡Qué bueno! Jum jum jum, qué buena que está esta silla. Qué bueno que la recuperé. ¡Gracias!